Amigos nuestros, muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme vamos a saludarles a esta hora de la tarde. Son las quince horas tres de la tarde ya en todo el territorio de Guatemala en este veintitrés de agosto del año dos mil veintitrés. Imaginen ustedes como si nada el tiempo pasa y pasa y vaya qué manera de pasar. Bueno, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, faltan cuatro meses para que estemos en navidad, pero que no adivinan ustedes por qué tengo música navideña. Bueno, porque ya hay varios centros comerciales que ya tienen adornado de navidad, imagínense ustedes, no hemos llegado ni en las fiestas patrias de independencia, sin embargo, ya hay música navideña, adornos navideños, y por supuesto, mercadería navideña. Una cuestión tremenda esta que está pasando en nuestro hermoso país, guatemala, 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 guatemala. Así que es por ello que les traemos acá esta musicalización. Bueno, ya estamos en la entrada de la circunvalación de Salgajá, acá en el lado derecho. Ya hemos pasado acá, pero hoy únicamente quisimos, como quien dice, refrescarles un poquito el ambiente, para que ustedes sepan que acá en Guatemala ya hay muchos centros comerciales que tienen ya adornos navideños y la música de navidad. Y este tema que tenemos ya en torno a mesa se llama, en diciembre me gustó que te fueras. En Marín, porque estás bailable, algo que cantó Lucha Vía, como también Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Aguilar, yo no sé quiénes más lo hayan cantado, pero se llama diciembre me gustó para que te vayas a través de la marimba que tenemos acá, marimba guatemalteca. Oigan esto, cómo suena la melodía, ¿verdad? En diciembre me gustó para que te fueras, para que te vayas. Así es como dice por acá, este tema increíble, pero así es, ya ustedes prácticamente han escuchado este tema a través de ranchera. Ahora con marimba de lo nuestro. Oigan, cómo es que comienza y cómo termina. Oigan, cómo suena. Bueno, yo deseo desde ya feliz navidad y próspero año nuevo a toda la linda juventud, lindas y guapas señoritas de verdad, que qué gustazo da saludarlas, porque están como el color que ustedes miran por acá. Verde como esmeralda, verde como la naturaleza, verde como la esperanza, que es lo último que se pierde, ¿verdad mis amigos? Lindísima la milpa, donde viene ya el grano de oro, el maíz, sustento de nuestra familia guatemalteca. Y esto del maíz, creo que si mal no estoy, es gran parte de el planeta Tierra, por ejemplo, en Europa se consume mucho maíz y también se consume trigo, imagínense ustedes. Y aparte de ello, también, pues se consume otros frutos más, que no cabe duda, que así es. Y entonces, aquí estamos con la información esta. Bueno, tenemos un motorista aquí atrás, le estamos dando vía a este camión, porque ni las gracias a veces a la gente que se le dice y se hace eso, ¿verdad? Pero aquí vamos nosotros, en este lindo lugar que corresponde a San Andrés Shekul, a San Felipe Shekuyuk, que al final de cuentas todos son de Totonicapán y Salcajá, pues que es Saltenango, ¿verdad? Pero en fin, aquí vamos por el camino que va rumbo a San Felipe Shekuyuk. ¿Cómo se llama? Aquí vamos a ver. Ah, no encuentro. Voy a preguntar. Señor, ¿cómo se llama el sector de por acá? San Bach. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bueno, en San Bach, ¿no? Dicen que estamos. Aquí que este es San Bach. Qué bueno, ¿verdad? Saberlo, porque de verdad que nosotros desconocemos acá, pero este es San Bach. Se extiende bastante San Bach acá, porque está también el camino que va atrás de San Cristóbal, Totonicapán, y en cuando vamos a San Bach. San Bach es grande, imagínense ustedes. Hay muchas aldeas y caseríos que ya quieren ser municipios. ¿Por qué? Por el tamaño que tienen. Así que aquí estamos en San Bach de San Andrés Shekul, Totonicapán. Así que vamos con la música. Entonces, navideña aquí en marimba. Y así se llama, y siempre me gustó para que te vayas. Así que vamos a regresar a este tema para poder concluir y concluir de la mejor manera que nosotros deseamos. Y a música navideña porque para contarles que hay muchos centros comerciales ya con música navideña, adorno danvideño y también regalos de navidad. Así que falta mucho, pero aquí estamos en San Felipe Shekulú. Y aquí estamos en San Felipe Shekulú. Estamos pasando casi No casi, sino frente A La iglesia de San Felipe De Checuyuc Centro de San Felipe de Checuyuc Aquí estamos Así que pasando la iglesia Vamos a concluir Nuestra transmisión de hoy Hay una cantidad de túmulos acá Que Es increíble, pero cierto Así que mis amigos Les deseamos una feliz tarde Hasta pronto, les dice Leopoldo Hernández Con música navideña